Los ministros de salud de todos los países de las Américas dieron inicio a su reunión anual, eligiendo al ministro de salud de Brasil, Dr. Jorge Gómez Temporado, presidente del 48 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Gracias por ver el honor, Dr. José Gómez Temporado, to come to the head table and assume the presidency so I can go now and relax. Al dar la bienvenida a los delegados, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Margaret Chang, hizo una apasionada defensa de la atención primaria a la salud. La doctora Chang indicó que el Informe Mundial de la Salud sobre atención primaria a la salud conmemorará el aniversario de Alma Ata. El reporte pide a los líderes políticos que pongan una cuidadosa atención a las crecientes expectativas sociales sobre los cuidados de salud. La directora general también extendió su pesar con todas las muchas personas que en esta región han perdido seres queridos, casas y sus formas de sobrevivir luego de recientes tormentas y huracanes. La doctora de la Salud. Warnings were issued and heeded, and governments did a commendable job of moving populations out of harm's way. Still, life is not back to normal for many millions of people. In some areas, including parts of Cuba, medical facilities were extensively damaged, further delaying a return to routine health service. For several reasons, Haiti was most vulnerable, was hardest hit, and faces the steepest climb to recovery. El propósito de esta reunión es acordar nuevas políticas de decisión que traten los problemas críticos de salud en la región. Entre los puntos claves a discutir se encuentran la prevención y el control del cáncer cérvico-uterino, la salud del recién nacido en el contexto del proceso continuo de la atención de la madre, del recién nacido y del niño, la salud de adolescentes y jóvenes, la prevención y el tratamiento de la diabetes y la obesidad, las enfermedades de transmisión vectorial, el cambio climático y sus efectos en la salud pública. La solidaridad implica también una lucha decidida contra la inequidad y la pobreza y sus nefastos efectos en términos de salud pública. Por eso avanzan las experiencias de protección social y el acceso equitativo a servicios de salud de calidad, tal y como se expresa en las propuestas para avanzar en la eliminación de enfermedades desatendidas y en el firme impulso a la estrategia de atención primaria en salud, entre otras iniciativas, así como el respaldo a los países prioritarios, con particular énfasis en el esfuerzo colaborativo de toda la región por la salud en Haití. Gracias por ver el video.